¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Dos motocicletas y un auto compacto que al circular aquí sobre la avenida México apenas pasando el ingreso al fraccionamiento Valle del Mar en dirección de Mojoneras hacia la delegación de Iztapa, pues bueno, se registró el brutal encontronazo en donde comentan que hay una persona lesionada, pero otra que lamentablemente perdió la vida aquí en el lugar. Hay familiares en este sitio, hay personas que manifiestan conocer a la persona que falleció en el lugar, pero sin embargo hasta el momento no han proporcionado la información a los elementos de seguridad pública municipal que han llegado para tomar conocimiento de este fatal accidente. Les comentamos que nos encontrábamos ahí en el fraccionamiento portales transmitiéndoles acerca de lamentable, bueno, de las inundaciones que se registraban en esos momentos cuando entró el reporte en el sentido de que se requería en breve la ambulancia. Esta ambulancia que tiene usted aquí a la vista es la que se encontraba atravesada sobre la calle Quimixto e inmediatamente se despegó hacia esta zona en donde lamentablemente se encontraron con un choque entre dos motocicletas y un auto compacto y tirado en el piso. Pues bueno, yace el cuerpo sin vida de un joven. Comentan que es uno de los que viajaba en una de estas motocicletas que se encuentran tirada. Les comentamos también es la mejor imagen que les podamos mostrar. El lugar se encuentra resguardado celosamente por las autoridades municipales. Han colocado aparte de esta cinta amarilla, han colocado otra más por cuestiones de seguridad y es que comenzó a llegar mucha familia y pues para dejar trabajar a los oficiales de vialidad. Y al personal de seguridad pública municipal para poder aclarar qué fue lo que realmente sucedió aquí. ¿Quién de los tres implicados en este accidente es el responsable de esta situación? Pues bueno, es por ello que se ha preservado el lugar de los hechos celosamente. El personal de seguridad pública municipal atravesó una patrulla también en el cruce con la Avenida México y Tamaulipas. No le van a permitir el ingreso a nadie que tenga que ver con estas investigaciones aquí en el lugar de los hechos. La avenida México también está cerrada. Están empezando a cerrar desde el fraccionamiento que viene siendo el que se encuentra a espaldas del centro universitario del CUC. De ahí en el CUC. Desde ese entonces, desde ahí, desde esa zona van a empezar a regresar a todos los vehículos que se encuentran tratando de circular sobre la Avenida México. Literalmente, la Avenida México está cerrada por este accidente fatal que se ha registrado hace unos momentos aquí sobre la Avenida México, a pocos metros antes de llegar al fraccionamiento Valle del Mar y aquí poco antes de llegar a la agencia municipal Mojoneras. Las autoridades municipales han comentado de manera preliminar que sí hay una persona fallecida, lamentablemente, y es por ello que están preservando el lugar de los hechos por órdenes de la gente del Ministerio Público y por parte, porque así lo marca el protocolo legal. Ahí se encuentra tirada una motocicleta. Es la única que se alcanza a observar a un costado de esta patrulla que está en este lugar, la PB291. Ahí quedó la otra y allá donde está el oficial, donde está el oficial de Vialidad, tomando conocimiento, ahí en ese sitio se encuentra una persona tirada en el piso fallecida. De momento es la mejor imagen que les podemos llevar. Es la única imagen que les podemos llevar. Como les repito, nosotros nos encontramos retirados de la zona de donde fue el percance vial, el percance donde lamentablemente perdió la vida una persona y desde este punto le estamos tratando de llevar la mayor información para que esté usted enterado. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen de este lamentable caso que se ha registrado aquí sobre la Avenida México, entre la Agencia Municipal Mojoneras y Valle del Mar, en donde lamentablemente perdió la vida un joven en este fatal accidente. En un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas noches. ¡Gracias!